¿Alguna vez habéis tenido un atranque en vuestro cinturón de seguridad? Bueno, pues en este vídeo os muestro cómo reparar sencillamente una de las causas posibles de ese atranque. El vídeo que os muestro está realizado sobre un Nissan Qashqai. Tenemos que desmontar los plásticos embellecedores para poder acceder al módulo enrollable del cinturón de seguridad. Aflojaremos los tornillos de sujeción del cinturón y desmontaremos el módulo enrollable. La intención de desmontar el módulo enrollable es poder acceder al trinquete de bloqueo. Este trinquete de bloqueo por sensibilidad lleva instalada una bola metálica la cual si se ensucia o acumula suciedad en su alojamiento puede provocar que el trinquete no nos deje mover el cinturón. Así que para ello vamos a desmontar el sistema de la bola. Limpiaremos su alojamiento y limpiaremos la bola haciendo lo importante que la bola pueda moverse libremente en su alojamiento teniendo un movimiento suave. Y una vez que lo tengamos todo limpio pues montamos de nuevo el sistema. Quiero recordar, como dije al principio del vídeo que esta podría ser una de las posibles causas el motivo por qué se queda bloqueado nuestro cinturón de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! A la hora de desmontar el módulo enrollable hay que tener cuidado de montarlo bien en este caso lleva unas muetas las cuales deben de posicionarse correctamente. ¡Gracias! Instalar correctamente el módulo de ajuste de la altura del cinturón de seguridad al igual que a la hora de instalarlo en los embellecedores de plástico del interior del coche. Dicho esto os animo a que os suscribáis al canal y nada continuaremos con el montaje de todos los plásticos embellecedores para que todo quede correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!